que los chicos saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy pues quiero hacer un pequeño experimento y les digo al momento de estar grabando esta intro no tengo idea de cuáles van a ser los resultados o sea no es esto no estoy grabando luego de haber hecho los testeos así que no tengo ni idea de cómo va a terminar esto ok pero debo decir que una de las cosas por las que la gente más se quejan normalmente empecé es por tener que configurar no los juegos como dice pero es que yo no quiero estar tocando cosas no quiero estar este teniendo que configurar juego entonces me da como flojera o no sé y tal y entonces bueno eso siempre ha sido como un miedo de muchas personas a la hora de comprarse un pc entonces yo quiero hoy probar esto de lo que es la envidia configurador de gráficos automático ok y qué es este configurado esto existe desde hace mucho tiempo desde la época de g4 experience tiene muchos años pero el día de hoy lo vamos a estar haciendo con la envidia app que no debería cambiar absolutamente nada en eso pero vamos a hacerlo de ese modo y qué es esto pues bien el envidia configurator es un programa que automáticamente hace un scan de los juegos que tengas en tu pc no de todos 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 pero envidia está siempre actualizando lo normalmente pues los juegos más importantes lo tienen y lo que hace es ver el juego ver la configuración de tu sistema y tener darte unas opciones para automáticamente configurar el juego de manera automática para que vaya lo mejor posible o al menos eso dice la teoría porque yo no tengo ni idea honestamente de si esto es así y de cómo funciona ok entonces vamos a ver acá en el envidia app tienes la parte de gráfico y como puedes ver en mi pc de prueba tengo todos estos juegos instalados curiosamente me sale blc como un juego no sé qué tipo de opciones ahora allí pero bueno puedes ver acá no y todos estos que están así pues es que no están optimizados al menos no con los parámetros que envidia tiene ok entonces cuando están como ven acá dice el juego no está optimizado hay que darle a optimizar también aquí van a tener una opción para cambiar lo que es la resolución a la que quieres como el target no a la que tú quieres que el juego funciona acá tienes muchas resoluciones diferentes ok y el modo de display y entonces aquí puedes por ejemplo en este caso no sé vamos a colocar vamos a ir un poco acá dos mil 440 por mil 440 pueden ver acá que tenemos varias opciones no entonces si nos vamos por ejemplo a lo que teníamos antes pueden ver como estas opciones cambian acá te dice el valor actual porque una cosa que es importante entender de este programa es que para que funcione necesitas haber inicializado el juego al menos una vez de este modo escribe la configuración gráfica y luego lo puedes cambiar acá si el juego no se ha inicializado al menos una vez acá no te va a aparecer nada y te va a decir que no puede hacerlo entonces puedes ver que aquí hay diferentes valores no como los que te configura luego acá abajo tienes lo que ellos dicen como recomendado performance miren que a medida que vamos cambiando esto pues va más cambiando lo que es la calidad nosotros evidentemente vamos a usar el recomendado que se supone que es el que va a encontrar el mejor rendimiento y la mejor calidad para tu hardware a la resolución que tú has escogido entonces vamos un momento a bajar a dos mil 560 por mil 440 y como puedes ver este el valor de recomendado se ha movido y está mucho más cerca de calidad de lo que estaba antes entonces podemos volver a mover esto y pueden ver que los valores que escoge pues son un poco diferentes no que los valores que tenía inicialmente entonces habiendo explicado eso tengo que pasar entonces a explicarte que el 80% de los que están viendo este vídeo no están suscritos al canal así que te voy a pedir que si no lo ha hecho que lo haga ya y si te gusta mi contenido que te suscriba porque de esa manera me ayudan muchísimo es completamente gratuito le da suscribir y like pero te voy a pedir que lo hagas ya mismo porque lo vas a dejar al final y se te va a olvidar así que toma tu celular o tu parte o tu computadora y dale simplemente ese botón de suscribir el like que me estarás ayudando un montón bien habiendo dicho eso ya entonces cómo va a funcionar esto lo que voy a hacer es que voy a iniciar el juego ok como digamos a mil 440 p con todo al máximo ok y vamos a y obviamente voy a grabar un poco de contenido simplemente para tenerlo allí no en una vez que eso está configurado allí nos vamos a salir del juego y voy a aplicar el valor optimizado y luego vamos a regresar a lo que es el juego como tal y vamos a ver a qué rendimiento nos da el juego porque no sé si eso está apuntando a 60 fps está apuntando a 30 si está correcto o no y vamos a ver si este sistema de envidia realmente funciona entonces el primer juego que he colocado en mil 440 p con el ultra ray tracing present ha sido cyberpunk 2077 que no les voy a mentir es pensé que me iba a funcionar peor en la 4060 con esta configuración y como pueden ver acá va relativamente bien sin embargo como pueden ver no estamos jugando a 60 fps estamos en una media de 45 más o menos 46 a veces va un poquito más por arriba y veces por abajo recordemos que la idea de probar el juego así con ultra rt es justamente para que luego sea envidia la que diga oye estos valores no están bien esto es lo que yo te recomiendo y para mostrarles ustedes que efectivamente cuando tienes todo al máximo pues el juego no va al máximo para ver si funciona bien el optimizador ok he corrido como dije antes el juego en mil 440 p ultra y ya punto no estoy escogido nada más en ray tracing ultra y no escogí nada más ahora cuando vamos a lo que es el envidia optimizer les recuerdo deben escoger la resolución y luego cómo ver esto para que los cambios se den una vez que han movido esto pues él volverá a calcular los valores ok entonces como pueden ver la mayoría de los valores que veo en esta parte de acá se mantienen bastante similares no podemos ver resultados los valores que van a cambiar en este caso va a pasar el rtx de auto balance va a encender el frame generation va a encender lo que es el frame reconstruction y pero va a apagar completamente el rey trace lightning ok un poco raro esa opción allí iba a pasar el screen space de ultra a psycho y va a apagar completamente lo que es las nubes volumétricas así que bueno eso es lo que envidia ha decidido que es la mejor configuración para este pc pero será verdad vamos a verlo acá inmediatamente podemos ver cómo efectivamente el cambio ha sido de la noche a la mañana en términos de rendimiento y posiblemente en términos gráficos no haya tanto cambio como pensamos ha mantenido algunas opciones de rt como ya vimos pero tenemos un juego que se mantiene por encima de los 60 fps tocando incluso 80 85 lo que quiere decir que seguramente todavía tenemos algún alguna oportunidad de jugar con alguna opción y supongo que envidia se lanza un poco más por lo más seguro pero creo que igual como optimización está excelente no hemos tenido que hacer nada nos hemos fiado completamente del trabajo de envidia y ha resultado un trabajo realmente muy bueno como pueden ver acá porque el juego pasó de menos de 60 veces a tener siempre una media por encima de 70 lo cual yo creo que está muy muy bien cuando probamos otro juego con un motor completamente distinto como es el de avatar pues podemos ver ahora que estamos por una media de 38 37 36 fps a 1440 p con todo en ultra evidentemente acá no estoy utilizando ningún tipo de dlss ni nada tengo siempre el juego en el máximo y bueno en este caso pues tendríamos que conformarnos a jugar al 30 fps lo cual para alguien que evidentemente no sabe de pc esto podría ser algo pues defraudante no que ha colocado su juego no ha colocado a la máxima calidad y se le han ido los fps al suelo y entonces ya pues piensa que el juego pues bajándole a otras opciones a lo mejor se va a ver muy mal o lo que sea entonces pues estos son esas cosas que quizás es lo que hace que los jugadores le tengan un poco miedo al pc ok como ya vimos antes estaba jugando al avatar frontiers of pandora y lo había colocado puedes en mil 440 p ultra con las opciones de ti en ultra quality pues ahora vamos a ver qué nos hace con el avatar frontiers of pandora vamos a escoger acá como les dije dos mil 440 p vamos a mover esto porque si no fíjense que los valores no cambian lo movemos uno y lo devolvemos y lo dejamos allí entonces los cambios que nos va a hacer los juegos que va a pasar el difícil reflexión a medio que es lo que veo la extra streaming distance va a pasar de 10 a 0 el object detail de 18 a 15 el scaling en vez de ultra quality con ti y ahí pues pasa a balance y aunque no me dice que tecnología va a usar el shadow quality de high a medium especular reflection de very high a medium como pueden ver intenta mantener muchas cosas y eso me gusta que intenta mantener o sea no cambia todo aquí está el temporal upscaler ha basado de 10 a envidia dlc es no y creo que esos son todos los cambios así que ahora le vamos a dar al botón de optimizar y vamos a ver ok una vez que optimizan está listo ahora vamos a iniciar el juego que por cierto lo pueden hacer desde acá mismo sin embargo acá nuevamente pueden ver como una vez configurado con la envidia optimizer el juego pues pasa a los más de 60 fps y bueno en este caso evidentemente vamos a tener quizás alguna bajadita pero creo que el juego se mantuvo el resto no vi una bajada adicional a menos de 60 lo más que llegó a tocar fueron 60 y bueno esa bajada pudo haber sido por una lectura por una combinación por lo que sea pero pueden ver además que el frame time es bastante estable que es otra cosa que me ha aparecido en todos los que he hecho pues las opciones que utiliza pues seguramente también tomarán en cuenta el tema de la viran de la gpu porque la verdad es que se comporta muy muy bien fíjense cómo el juego se sigue viendo excelente y todo a más de 60 fps un juego difícil que quise probar de comprobar es el starfield y usted dirá pero bueno porque difícil si ya si lo tienes en contra te va a unos 50 fps bueno como ustedes pueden ver aunque en algunas horas me va a 50 también es cierto que baja a 45 además es un juego que es bastante más cpu dependiente entonces lo que me interesa saber es si envidia pues hace las selecciones correctas para tener un juego pues a esas 60 fps porque ya lo hemos probado antes con la 40 a 60 y no es un juego fácil de mover no entonces sobre todo en esta zona que es digamos una de las más pesadas por lo que me pareció interesante porque además de esta forma ya hemos probado tres motores completamente distintos para ver si pues envidia hace las elecciones correctas ok ahora estarfield ya lo han visto cómo corre en ultra y bueno vamos a ver ahora qué es lo que nos dice envidia acá como pueden ver este juego no permite cambiar lo que es la granos y aquí está perdón es que la flecha no me salía ok bueno pero como pueden ver no deja cambiar la resolución porque este juego sólo funciona según la resolución que tenga tu monitor en este caso está bien porque la hemos colocado a 1.440 así que no deberíamos tener ningún problema ok pero vamos a ver entonces vamos a cambiar acá un poco vamos a mover esto como siempre les digo para asegurarnos que pues los valores se cambien no así que bueno acá vamos a ver vamos a ver cuáles son los cambios va a bajar contactados de ultra a y va a activar la generación de frames en este caso va a bajar lo que es la calidad de la grama el city y hotel ambiente exclusión la luz indirecta vamos a pues no sé acá pues no sé el valor que tienen los reflejos no están por algún motivo aquí lo va a poner en alto el reflex lo va a encender la resolución de escala acá dice que estaba al 75 por ciento aunque eso fue lo que es coño pero esta vez lo vamos a subir a 100% y va a escoger y va a colocar el dlc smooth en automático ok interesante esto es shadow quality en ultra shadow medium en vez de fcr que era lo que tenía antes y por eso estaba el render es que el 75 lo va a poner ahora en envía dlc es así que creo que estos valores tienen que ver con eso y en la luz volumétrica de ultra high así que este es un nuevo complicado de optimizar porque es muy cpu dependiente así que bueno vamos a ver qué hace acá no vamos a optimizar y ahora vamos a ver qué haces este starfield y bueno como pueden ver acá el juego no no en algunas zonas no llega a 60 fps pero creo que está bastante cerca y creo que es más que jugable recordemos que en zonas determinadas del juego cuando entremos en zona cerrada va a aumentar muchísimo su frames así que para que lo mueva digamos a ésta a ésta a estos frame rate en esta zona creo que envidia ha hecho un buen trabajo nuevamente posiblemente para mantener los 60 o por encima hubiera tenido que hacer un sacrificio gráfico mucho mayor y me parece que envidia intenta mantener un nivel de calidad y de rendimiento bastante bueno de todas maneras recuerden que ustedes pueden siempre cambiar lo que es el slider para que se ajuste más al tipo de juego que ustedes quieren calidad que ustedes quieren el rachet and klein es otro propio pero en este caso pues lo puse a todo ultra settings con ray tracing en muy alto y como ven pues estamos estoy tratando de probar muchísimos tipos de motores completamente distintos en este caso pueden ver que el juego pues a mil 440 p al menos con la 40 60 imposible mantener ni siquiera los 30 fps el juego se nos ha ido completamente a pique entonces en este caso pues una persona que llegase a colocar todas estas opciones de este modo se encontraría en una situación en la que se va a conseguir con un juego que evidentemente no le va a rendir como él espera y se puede frustrar si no sabe qué opciones tocar porque tengo que tiene muchísimas opciones y evidentemente puede intimidar a más de uno ok ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente y vamos a ver entonces acá los valores como pueden ver hasta mil 440 p hemos escogido acá vamos a moverlo para que ustedes vean esto ok lo movemos perfecto lo tenemos allí entonces tenemos los valores actuales la oclusión ambiental está apagada eso debe ser porque tengo ray tracing activo como ustedes pueden ver acá en esta opción bueno pues aparece que apaga la misma la conclusión tenemos el anti alias también apagado por algún motivo yo escogí la opción ultra ver y hay así que bueno no sé generación de freya está apagado resolución dinámica está apagado activa a cambiar y va a activar el ex y yo activar el frame generation va a bajar el nivel de detalle de o va a subirlo a ultra ok parece que éste lo va a subir va a bajar lo del rango de el rey 3 y sin a uno no sé por qué porque luego me apaga todos los efectos de rey 3 y no se considera que no debería tener rey 3 y sin activo con este juego acá vamos a pasar de las sombras de calidad de ver y hay a ultra otra mejora vamos a pasar el texture filtering de 8 x 16 va a pasar la textura de muy alto automático no sería que ser una opción y nos va a poner en vía del ss con balance así que bueno esto es lo que ha decidido vamos a darle optimizar y ahora vamos a ver qué tal nos va el juego bien ahora como pueden ver acá nuevamente hemos llegado a más de 70 frames por segundo y lo cual está bien y como pueden ver llega bastante relativo no llega hasta los 63 llega a bajar entonces como ustedes dieron cuenta cuando escogimos la opción envidia eliminó todo rastro de rey 3 y sin lo cual no sé si lo hace para asegurarse esos 60 fps como piso o porque fue demasiado agresiva no quizás sin cambiamos el slider un poco en vez de recomendado hubiera mantenido algunas opciones de rey 3 sin creo que aquí podríamos jugar al menos con alguna a menos que realmente causen que nos vayamos a menos de 60 que podría ser una razón pero bueno estos son los resultados y en términos de rendimiento está muy pero que muy bien luego tenemos acá al black meat bucón que en este caso pues no he activado rey 3 sin este juego porque automáticamente pues se iba todo era sacia en jugable lo hemos puesto a mil 440 pesos en modo cinemático y bueno podemos mantener unos 30 fps más o menos en este juego no se ve tan mal ok quiero decir no se ve tan mal en cuanto al rendimiento en cuanto pues más de un juego seguramente ya hemos jugado a 30 fps sobre todo los que también jugamos en consola así que bueno podríamos decir que estamos en el modo consola de este juego que nos va a dar unos 30 30 y pico de fps y que no está mal para considerar que tenemos todo en cinemático no es un juego que sabemos que es bastante pesado muy bonito gráficamente así que bueno nuevamente tenemos esa opción no si lo queremos jugar allí pero igual podría causar algo de frustración bien ahora vamos entonces con el black me bucón como ustedes pueden ver acá pues tenemos varias configuraciones lo jugado en cinemático como han visto antes o si sin ray tracing y bueno acá pueden ver va a cambiar el antiales de cinemático a muy alto va a cambiar la la iluminación global de cinemático a low el cabello a ver y hay el pose efectos a ver y hay en los reflejos a ver y hay va a activar dlc se lo va a poner en balance ok antes no lo teníamos va a colocar las sombras de cinemático a medio y esencialmente todo lo demás opciones también de cinemático a muy alto así que estas son las opciones que ha decidido usar black me bucón o la aplicación de envidia para black me bucón así que bueno vamos a optimizar y vamos a ver qué tal los resultados y bien con las opciones de envidia nuevamente hemos pasado de lo que teníamos unos 30 frame a unos 100 frames en este caso 90 y pico esto por supuesto gracias al frame generation que estuvo activo y otras cosas pero también nuevamente resultados bastante buenos creo que se ve bastante bien aunque no sé si fue un poco agresivo con el dlc s en la parte de performance no me pareció que quizás fue un poco agresivo allí lo podríamos bajar si queremos pero creo que como opción automática para disfrutar del juego pues nos está dando una imagen relativamente buena y digo relativamente porque si veo algunos párpadeos en algunas zonas donde como digo este creo que fue un poco agresiva con el dlc s y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, como ven acá, quise exagerar un poco y llevar como que al extremo lo que podía hacer el Nvidia Optimizer para ver si era suerte o si realmente pues estaba configurando bien. Y pueden ver acá que la 4060 se está yendo a más de 70 FPS a 4K. Evidentemente, como vimos, la mayoría de opciones están en low, evidentemente tiene frame generation. Pero aún así, o sea, es algo que la verdad me ha dejado bastante, digamos, sorprendido porque no todas las opciones estaban en lo más bajo. O sea, ha sabido escoger algunas opciones y creo que la calidad de imagen es relativamente buena y en algunos casos mejor que la 1440p. En cuanto a resolución se refiere, obvio, pero está bastante bien. Y bueno, como han visto, los resultados hablan por sí solos y la verdad debo decir que me sorprendió bastante porque siento que los resultados o las opciones que escogía eran bastante sensibles. Es decir, que como han visto, realmente cambian según la resolución, es decir, hay muchísimos parámetros que escoger, porque como saben, pues tenemos primero la resolución y luego tenemos el nivel de rendimiento que queremos en la aplicación. Lo que quiere decir que aquí tiene que haber algo bastante más complejo detrás de cómo este software escoge las opciones. Es decir, no creo que el software como tal esté utilizando inteligencia artificial, pero creo que está utilizando como ya opciones predefinidas. Pero creo que para llegar a esas opciones, si se ha tenido que hacer algún trabajo de parte de Nvidia, donde probablemente le pongan como un peso a cada uno de los efectos. Ok, digamos un porcentaje de cuánto afecta y en base a esto, pues se haya esa la calculadora, pues va haciendo esos cálculos porque me ha sorprendido. Además, que no solo va a depender de la resolución que escojas y evidentemente de qué tipo de rendimiento quieras, sino que va a depender también del tipo de GPU que tengas, donde va a cambiar los resultados, aunque en el video no lo muestro, les puedo decir que mi 4090 son diferentes los resultados que me escoge y los valores respecto de la 4060. Lo que quiere decir aquí que hay realmente una gran cantidad de permutaciones posibles que hace este software y que desde mi punto de vista son cambios sensibles. Quizás puedas o no estar de acuerdo con alguno de los cambios diciendo yo hubiera cambiado esto, pero recordemos que la idea de este software es facilitar la vida a las personas que justamente no quieren pensar sobre eso. Y si bien a ti o a mí nos gusta pues un poco cacharrar y encontrar esas opciones más específicas, creo que esto en líneas generales da unos resultados bastante buenos y que como digo me ha sorprendido porque en la mayoría de los juegos siempre se mantuvo ese nivel de 60 FPS como techo mínimo. Supongo que puedan haber momentos puntuales donde evidentemente caiga, pero en líneas generales pues mantuvo ese, digamos ese techo, ese piso, ¿no? Como mínimo de 60 FPS. En el único juego donde lo vi un poquito así como que bueno, la cosa no iba, lograba bajar un poco y aún así lo considero un éxito en Starfield porque recordemos que esa es la zona más pesada del juego y que cada vez que entremos en interiores o en cueva ese frame se va a aumentar muchísimo, ¿no? También lo otro que quizás es un poco el tema del frame generation, ¿no? Hasta qué punto realmente es, digamos, está haciendo esas opciones que ha escogido, lo ha hecho teniendo que activar frame generation cuando la GPU que tengas no tenga frame generation tendrá que hacer unos cambios un poco más drásticos, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, más allá de si tú estás de acuerdo o no con frame generation y todas estas cosas, creo que los resultados jugables han sido muy, pero muy buenos y me esperaba algo realmente un poco peor. No sé por qué, pero la verdad es que me ha parecido bastante interesante el software. No es algo que yo particularmente voy a usar porque como ustedes saben, yo prefiero pues yo mismo cambiar mis opciones, pero creo que para todas las personas que siempre están con un poco de miedo acerca del PC, acerca de que yo no quiero estar escogiendo opciones, que esto me preocupa. Creo que es una grandísima opción donde pues tú mismo puedes ver los resultados, ¿no? Cambias los valores y puedes ir pues simplemente moviendo ese slider. No tienes que preocuparte de absolutamente nada más. Así que desde mi punto de vista, la verdad es que este experimento ha sido todo un éxito y creo que este optimizador de juegos de NVIDIA la verdad funciona muy, muy bien. Pero me gustaría saber qué opinas tú al respecto. ¿Te parece que funciona? ¿Lo vas a usar? ¿No lo vas a usar? ¿Crees que esto tiene algún valor para esas personas que les da miedo optimizar el juego por ellos mismos? Yo creo que la verdad está bastante bien y para cualquiera que tenga miedo o dudas todavía de entrar en el mundo del PC por esto, puede ser una opción más para ayudarlo a escoger los mejores valores. Así que bueno chicos, habiendo dicho esto, espero que como siempre este video te haya gustado. Este era el video que realmente iba a sacar el día que saqué el video acerca de los songers. Ustedes saben que ese tipo de términos no me gustan, pero lo usé justamente por usarlo de manera justo despectiva, que era la intención de ese video en ese aspecto. Así que este era el video que tenía preparado para ese día, ¿no? Y el que iba a sacar, pero aún no había hecho las conclusiones. Así que bueno, como siempre digo, espero que este video te haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de... ¡Hasta luego!